Saludos, queridos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube de Alicia La Psíquica. Hoy es viernes 25 de octubre del 2019 y como les dije en un video que acabo de hacer en vivo en Instagram, que voy a hacer el video que tanto me han pedido en mis redes sociales para el supuesto hijo de José José, que este señor se llama Manuel José, el vaya, el que tiene la voz idéntica. La gente tiene mucha curiosidad, ustedes queridos públicos tienen mucha curiosidad por saber si realmente es o no es hijo biológico de José José. Bueno, pues esperemos que las cartas nos digan algo interesante, ¿verdad? Bienvenidos a mi canal de YouTube de Alicia La Psíquica. Querido público, ya saben que su abrazo no les debe de faltar con todas las bendiciones del mundo para ustedes y las buenas vibras que siempre les estoy enviando. Y a todos mis nuevos suscriptores, bienvenidos a mi mundo, a mi canal de YouTube. Espero que este video les guste, que les guste el resultado de la lectura y así que véanlo y compártanlo, por favor. Voy a comenzar. A ver, Manuel José, supuesto hijo de José José, el príncipe de la canción. Todo el mundo quiere saber si realmente es hijo o no es hijo, porque acuérdense que ya años atrás le hicieron un examen de ADN a los dos, tanto al príncipe de la canción como al señor Manuel José. Que por cierto, su verdadero nombre es Brian. Artísticamente se hace llamar Manuel José. Así que lo vamos a llamar Manuel José. Desafortunadamente, como dicen aquí las cartas, biológicamente no sale ninguna conexión entre ellos. Lo siento si ustedes esperaban algo diferente, ¿verdad? Pero lo que me dice aquí que es pura coincidencia, que este muchacho, que ya tiene más de 30 años, pues tenga esa voz tan bonita, ¿verdad? Como la que tenía el príncipe de la canción, José José. Canta exactamente igual que él. Yo no sé, aquí lo que me dice es que este hombre pasó mucho tiempo practicando el timbre de voz de José José hasta que se lo aprendió a la perfección. Es lo que las cartas dicen. Y bien por él, porque eso le está dando de comer, ¿verdad? Porque él está saliendo adelante cantando en muchos lugares con esa voz maravillosa que, pues, logró darle el punto exacto al timbre de voz de José José. Ahora, también en las cartas, en esta lectura, se mete mucho el historial de lo que viene detrás de este hombre. Por ejemplo, José José lo aceptó de muy buena manera, porque, pues, él era de un corazón muy noble, que, pues, sí tuvo sus aventurías en Colombia cuando iba a cantar allá. Y, pues, él por eso pensaba que podría llegar a ser su hijo biológico. Pero resulta que no, que este muchacho creció, su mamá era fanática de José José, y él creció escuchando las canciones así tan muy atento. Y él dijo, yo un día voy a cantar como él, y empezó a practicar hasta que perfeccionó el timbre de voz, que es muy parecido al de José José. Pero, en verdad, mis queridos amigos, no tiene nada que ver de ninguna manera sangre biológica, o sea, ninguna conexión biológica entre el príncipe de la canción y él. Solamente es coincidencia de que él, bueno, no es coincidencia, son muchos años de práctica, de estar practicando la voz hasta que la logró perfeccionar. Eso es un gran talento también. Porque no es que sea un imitador, es que se hizo la voz él mismo a fuerza de prácticas y prácticas y prácticas. Eso es un talento muy especial también. Porque él puede cantar como si fuera el mismísimo José José. Cosa que le ha traído alguno que otro problemía por la familia, por parte de los hijos de José José. Que no lo aceptan ni como cantante, ni como menos como supuesto hijo de José José, ¿verdad? Si no, acuérdense lo que dijo el muchacho este en el funeral de su padre aquí en Miami. Que él, le pese a quien le pese, él era y seguirá siendo el único hijo en el mundo entero de José José. Ahí dio a entender muchas cosas. Así que ya ustedes saben por dónde iba la indirecta muy directa, ¿verdad? Porque este muchacho, a pesar de que no tiene ni una gota de sangre del príncipe de la canción, pues canta mejor que él, que el hijo, que el verdadero hijo. Y eso le ha creado una inseguridad muy grande y mucha envidia porque él quisiera tener el talento de este hombre. Y pues ni modo, no puede, no lo ha podido conseguir porque aunque trate de imitarlo a su papá, pues es cuando peor le salen los berridos que saca cuando canta. Porque saca unos berridos muy feos. En cambio este, canta de maravilla, hace la misma voz de José José y canta todas las canciones a la perfección. Y eso al verdadero hijo, al señor José Joel, no le hace ninguna gracia porque le da coraje que él, siendo el único hijo en el mundo, pues no le llegan ni a los tobillos a este señor, a este muchacho, a José Manuel. A Manuel José, perdón la confusión. No le llegan ni a los tobillos como cantante. Y bueno, eso le tiene que doler al hombre, pues. Ni modo. En cambio este muchacho es una persona bastante noble y muy pacífico, muy tranquilo. A él no le importa la crítica de ellos, a él no le interesa agarrar fama porque crean que podría llegar a ser el hijo de José José. Él hace su trabajo, usa el talento que Dios le dio y punto. Él no ha venido a quitarle la corona a nadie ni el título de hijo único a nadie. Él es muy pacífico, él tiene muchas presentaciones y la gente lo adora por eso, porque les recuerda al verdadero José José. Pero cuando oye cantar al verdadero hijo, la gente no dice lo mismo, no opina lo mismo, ni se siente lo mismo porque dicen, ay, qué feo, que se calle mejor. Yo también lo digo, si ya lo escuché como berrea. En cambio este da un gusto escucharlo porque en verdad uno piensa que está escuchando al mismísimo José José. Así que queridos amigos, no sigan especulando de que puede ser hijo biológico porque realmente pues no, aquí dice que no lo es. Aparte ya en su momento le hicieron un examen de ADN a los dos y no coincidían, no había ningún parentesco sanguíneo ahí. Pero como cantante le espera un futuro muy prometedor. Más ahora que el señor José José ya no está, que ya se fue. Todo el mundo quiere seguir escuchándolo y pues de la única forma que lo van a continuar escuchándolo es escuchando a este hombre, a Manuel José. Y el éxito que va a tener en el futuro muy cercano va a ser apabullador, cosa que su propio hijo pues nunca lo va a conseguir. Y ese es el coraje que le tienen y por eso lo están amenazando con que lo van a demandar. Digo yo, con qué razón lo van a demandar, porque canta como su padre, como el padre de ellos. Pues eso no es ningún delito, queridos amigos. Cualquiera puede imitar o cantar como la persona que se le dé la gana. Si ellos tienen coraje y envidia, pues que se la tienen que aguantar porque no pueden hacer nada, no le pueden prohibir legalmente ninguna ley, le puede prohibir que no cante con la voz que canta, que es la que se parece mucho a José José. Así que esas amenazas de demandas, mándenlas a la fregada porque eso no les va a funcionar de nada. Este hombre va para adelante y va a conseguir un éxito apabullante. Ya lo verán. Eso pues como quiera trae muchas envidias, muchos corajes y vamos a ver qué nos dicen las cartas respecto a esas envidias que este muchacho le... debido a todo esto, ahora con el fallecimiento del príncipe de la canción, pues este muchacho va a ocupar un lugar privilegiado en el mundo entero. Y por eso mismo tiene que cuidarse porque puede haber algún ataque de malas energías que le quieran quitar, cortarle las alas para que él no pueda triunfar como cantante. Vas a tener que hacerte unas buenas protecciones, señor Manuel José, porque las vas a necesitar. Estas personas que están ahí acechando y que te tienen mucho coraje y envidia, van a tratar de hacerte cosas malas para que pierdas esa voz, para que no les estorbes, porque ellos a fuerza quieren tener fama, cosa que no la van a conseguir porque ya sabemos todos por qué, ¿verdad? Y a él le tienen envidia porque él sí la va a conseguir la fama sin proponérselo. Ahí está. Sin andarlo divulgando. Oh, mira, yo canto como José José. No, él solamente canta y no menciona el nombre del señor cuando sale en sus conciertos, en sus presentaciones. Simplemente pues canta como él y ya, y punto. Así que mis queridos amigos, este muchacho va a tener que cuidarse especialmente de los ataques de brujerías. Si está viviendo en México, va a tener que moverse de México porque ahí cualquier cosa le puede suceder. Es mejor que pongas tierra de por medio, señor Manuel José. Ya sea que te vuelvas a tu país o te vengas para Estados Unidos, pero en México te van a hacer la vida imposible hasta destruir tu talentosa voz. Bueno, mis queridos amigos, aquí tienen esta lectura de cartas del señor Manuel José, al que todos creen que podría llegar a ser hijo de José José, pero que no, realmente no lo es. Cuídense mucho, vean el video, compartanlo y gracias por estar siempre ahí dándome ese apoyo tan incondicional. Como siempre les mando muchos abrazos de despedida y muchas bendiciones y buenas vibras para todos. Feliz fin de semana para todo ese público lindo y querido. Gracias por estar siempre apoyándome. Bye.